Bueno, ahora ya invitamos a subir al escenario a Pedro Arndt, que es de Argentina, es miembro del equipo de liderazgo de Mercado Libre. Desde los inicios es el máximo responsable del área de finanzas y en 2017 fue elegido por sus pares como CFO del año en Argentina, graduado como en Ciencias Políticas. Vamos a hacerlo más sencillo, va a compartir un modelo de gestión de empresas para el futuro, Zero Based Organization. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Fantástico ver la cantidad de gente. Confieso que me ha tocado seguir muchos tipos de oradores distintos. Esta es la primera vez que me toca algo como esto. Antes que nada, ¿por qué les voy a hablar yo sobre la organización del futuro? Y principalmente porque los últimos 19 años los he dedicado a acompañar lo que ha sido la construcción y el crecimiento de Mercado Libre. Desde 13 personas en un garage en Buenos Aires cuando empecé, hasta lo que es hoy, que es por lo menos esta semana, una de las 10 mayores empresas de Latinoamérica en capitalización de mercado. Y ese viaje es un viaje que me ha permitido ver cómo es una nativa digital y cómo se han construido estas empresas que son paradigmáticas o los grandes casos de éxito de las empresas que están siendo exitosas en estas nuevas economías. Algo importante de destacar, nosotros no hemos tenido el desafío que tienen muchos de ustedes en sus organizaciones de la transformación digital. Nosotros nacimos digitales. Nosotros nacimos ya equipados para operar en una economía digital. Desde el comienzo, la tecnología fue una parte fundacional de nuestro ADN. Entonces, mucho de lo que nosotros hemos hecho y muchas de las prácticas de las que vamos a hablar acá, yo diría que no han sido por diseño, aunque algunas lo son, muchas son por acaso. Porque en nuestra realidad, donde desde el primer día nuestro producto eran bits y bytes, nos obligó a estructurarnos y a tener un diseño organizacional y una cultura organizacional 100% digital. En muchos aspectos eso hace que nuestro trabajo sea más fácil, porque nosotros lo que tenemos que lograr hacer es mantener esa cultura digital y no transformarla, pero puede servir mucho. Y lo que voy a buscar es provocarlos a ustedes en servir como una hoja de ruta o algunas ideas disparadoras de qué es lo que tienen estas empresas nativas digitales. Y la mayoría de las que voy a hablar lo son Google, Amazon, Facebook, Uber, que pueden tratar de replicarse o transpolarse a empresas que están en medio de una transformación digital. Un reconocimiento debido mucho del material de investigación que voy a presentar y parte del marco conceptual que uso proviene de Bain. Para los que quieran profundizar un poco más o leer un poco más sobre el tema, si bien muchas de las consultoras están haciendo un muy buen trabajo, diría que Bain tiene material increíblemente interesante. Y reconocimiento debido. Empecemos entonces. Ya que los vi tan interactivos antes, voy a pedir que levanten la mano. Mucho más fácil que todo lo que tuvieron que hacer hasta ahora. ¿Creen que los modelos de las organizaciones, las empresas en las que trabajan, las que lideran, las que han fundado, tienen el diseño organizacional, la cultura, los procesos y la dinámica correcta para competir en esta nueva era digital en la que estamos entrando? Levanten la mano si se ven muy bien posicionados y creen que sí. Para chequear que no es simplemente apatía. Levanten la mano si creen que no. Ven desafíos grandes en cómo funcionan sus empresas. Fantástico. La tesis para provocar hoy es que no. Que el mundo y el mundo de los negocios está sufriendo un cambio extremadamente profundo que hace con que la empresa tradicional, con sus procesos, con sus dinámicas, con sus organizaciones, que muchas de ellas fueron creadas, ideadas, para un mundo de los negocios entre los años 20 y el año 2000, no están equipadas en todo su diseño para las realidades nuevas del mundo de los negocios. Entonces voy a tratar de identificar lo que considero alguna de las tendencias más relevantes de esta nueva era digital. Vamos a tratar de identificar qué cambios requiere eso en las empresas o qué características tienen las empresas que sí están siendo exitosas en este entorno digital y luego hablar de ciertas capacidades que a nosotros, por lo menos desde Mercado Libre, nos han servido mucho para ser exitosos en ese cambiante paradigma. Vamos a arrancar entonces con qué está cambiando en el mundo de los negocios. Y vamos a enfocarnos en cinco cosas. Primero, los tiempos empresariales y los tiempos del mundo son muchísimo más acotados de lo que los fueron en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Las empresas que hoy existen son muchísimo más grandes y tienen muchísimo más alcance de consumidores a través de diferentes cadenas de valor de lo que hemos visto en eras anteriores del mundo de los negocios. Ese tamaño, se habla todo el tiempo del tamaño de un Google, de un Facebook, de cuánto de nuestras vidas está entrelazada con estas empresas, lleva en mercados mucho más concentrados, donde hay menos ganadores y muchos más perdedores. Vemos un mundo también, y esta de vez en cuando me meto en problemas porque nuestra realidad latinoamericana no siempre es así, pero creo que igual el punto es válido, donde hay muchísima abundancia de capital, o muchísimo más que en el pasado, el acceso al dinero para invertir en un negocio es más frecuente que en el pasado, pero sin embargo, por la necesidad de conocimientos tecnológicos, conocimientos digitales, la escasez del talento apropiado para los desafíos del mundo de los negocios es muchísimo mayor de lo que ha sido en el pasado. Entonces, si tomamos estos cambios en contexto, ¿qué nos dicen sobre el diseño organizacional correcto para enfrentar a esto y qué capacidades tiene que tener una empresa? Pero empecemos por los cambios en contexto. Principalmente por la realidad de distribución digital y el hecho de que hoy se llega a un consumidor a través de un celular, a través de una pantalla, a un costo bajísimo y con una escala descomunal, la velocidad con que se pueden construir negocios, con un alcance nunca antes esperado, es muchísimo mayor. Si pensamos, tardó casi 70 años para que las líneas aéreas lleguen al consumidor 50 millones. Nos tardó 50 años a que haya 50 millones de usuarios telefónicos. Eso es lo que hubo que esperar las telcos para tener esa escala. Los televisores, casi 25 años, un poco menos. La computadora personal, casi 15 años. Son aún ciclos de décadas. Entramos en la era de Internet y la era digital. Internet, como herramienta, tardó 7 años en acumular el consumidor 50 millones. Facebook tardó 3. WeChat, que es el messenger chino, un año. Y la preferida mía, Pokémon Go, que no sé qué utilidad tiene, pero en 19 días llegó a los 50 millones de usuarios. Esos son los tiempos de crecimiento que permite la distribución digital. Lo que antes tardaba casi 100 años, hoy se logra en 3 semanas. Eso implica que vemos el crecimiento de las megacorporaciones de tecnología. Lo que ahora se llama Big Tech. Google llegó a los 10 mil millones de dólares de facturación a los 7 años de fundada. AWS, que son los sistemas cloud de Amazon, en poquito menos de 10 años. Apple tardó 18. Microsoft, 20. Son ciclos extremadamente cortos de construcción de empresas que por su tamaño pueden globalizarse y competir tanto en Uruguay como Estados Unidos como China. Y ese es el entorno competitivo al que nos enfrentamos hoy. No como en el pasado, donde teníamos mercados, donde solamente muy pocas empresas globales llegaban a competirnos directamente en muy poco tiempo. No solo estas empresas llegan a tamaño muy, muy rápido. Cuando miramos el tamaño y la escala que tienen, también es llamativo. Este gráfico muestra la facturación anual de lo que fueron las grandes concentradoras de volumen y de poder en la primera era de Internet, que eran Microsoft con Windows y Intel con sus chips, las liñitas amarillas. Lo blanco es la facturación de los cuatro caballeros del apocalipsis de esta era digital. Google, Apple, Facebook y Amazon. Google, Apple, Facebook y Amazon. Y lo que ven es que la escala es 10x mayor. Entonces son empresas que se hacen muy grandes, muy rápidas y la dimensión y la proporción que toman realmente es gigantesco, aún contra las de la era digital anterior. ¿Qué implica esa escala? Y la puesta de toda esa escala y ese tamaño que tienen en pos de una posición competitiva dominante. Que prácticamente todos los segmentos de industria que miramos están volviéndose cada vez más concentrados. Entonces esto muestra en un periodo de 15 años el porcentaje de market share, la participación de mercado que sustentan las cuatro mayores empresas por segmento industrial en Estados Unidos. Y vemos que entre la primera era de internet y la segunda, cada vez todas las industrias están más y más concentradas. Y eso no aplica únicamente a industrias digitales. Esto también implica a otros negocios. Donde los mismos factores, la mudancia de capital, la tecnología, la velocidad de distribución, permite pocos jugadores muy muy grandes con muchísima concentración de mercado. Y esos son los competidores contra los que tenemos que hacer frente. ¿Qué implica esto para la tasa de mortalidad de las empresas, de los start-ups y las empresas ya maduras? Que es cada vez mayor. Esto es un base 100 y muestra la tasa de supervivencia de empresas más allá de su quinto año de existencia. Y como vemos, ha caído considerablemente más de 25 puntos porcentuales entre los 60, que fue la época para la cual fueron construidas las mayorías de los diseños organizacionales que ustedes aún tienen en sus organizaciones, contra el 2010. ¿Qué implica esto? Que las chances de supervivencia de las empresas es cada vez menor por este cambio de contexto que estamos viviendo. Entonces, tiempos acotados, empresas muy grandes, capital cada vez más abundante. Esto muestra los activos financieros globales en trillones de dólares, en un periodo de tan solo 30 años. El mundo está increíblemente líquido. Y esa liquidez tiene que invertirse. Lo que traduce esto es en que el costo promedio de capital para las empresas ha estado bajando en forma consistente. En los 80, el costo promedio de capital era de 16.4%. En tan solo 35 años ha caído a un tercio. Es mucho más fácil, en términos generales, fondearse para crecer un negocio y construir un negocio hoy, de lo que lo era de nuevo, en cualquier otro momento de la historia del capitalismo moderno. ¿Qué permite eso? Permite ciclos de inversión justamente para llegar a esa escala y tener esa posición de mercado dominante, muchos más largos. Escuchábamos a la hora anterior que decía, uno tiene que ser rentable, uno tiene que ser solvente para construir un negocio. Y yo pensaba, ya no tanto. Este es un ejemplo de Uber. Uber es una empresa que va a salir en bolsa estas semanas, probablemente valga 90, 100 mil millones de dólares. No solo nunca ha ganado plata, ha perdido más de mil millones de dólares de Evita por año. Y lo que ellos dicen es, no sé si voy a poder ganar plata jamás. Y sin embargo, valen casi 100 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque existe una liquidez que apuesta que con la escala que van a generar, van a pasar dos cosas. Primero, van a ser dominantes en su segmento. Y siendo dominantes, podrán eventualmente ver cómo tornarse rentables. Este tipo de lógica, que prevalece mucho entre las tecnológicas y las empresas de hoy en día, es posible gracias a que existen mercados de capitales e inversores hiper líquidos que permiten esto. El otro ejemplo fue Amazon, que durante años, mientras construía ventajas competitivas y un servicio que todos hemos aprendido a apreciar, perdía plata. Mercado Libre durante muchos años tenía márgenes positivos. Más o menos hace tres años decidimos empezar a invertir muy agresivamente entendiendo esta lógica. Nos preocupaba cómo reaccionaría el mercado. Nos castigaría. Valíamos 4 mil millones de dólares en ese momento, más o menos. Los últimos dos años dimos pérdidas. Nos preocupábamos si la capitalización de mercado debía ir de 4 a 2. La capitalización de mercado fue de 4 a 26. ¿Y por qué lo hizo? Porque empezamos a acelerar nuestro crecimiento y a ganar cada vez más escala. Tercer punto, y esto lo sabemos todos. En la era digital, de abundancia de dinero, hay una enorme falta de talento y capital humano. Y principalmente talento y capital humano, que tienen dos cosas. Una cultura que encaja bien con los diseños organizacionales que requieren las empresas digitales, que vamos a entrar en más detalle, y que tenga know-how y skills digitales. El desafío es que se puede tener mucha plata hoy en día, pero ya no alcanza. Si no se tiene el capital humano y el talento para que la inversión de esa plata sea eficiente. Y no solo eso, para los millennials de acá y los no millennials, se ha escrito mucho sobre que también la gestión de ese talento ha cambiado mucho. Algo que yo a veces resistía a estas explicaciones culturales, y cuanto más navego mi empresa, que tiene una edad promedio de más o menos 28 o 29 años, me doy cuenta que es verdad. Las expectativas son otras, las exigencias de gestión de capital humano son otras. Este es un estudio de Corn Ferry y el Centro para Economics and Business Research, donde lo que hicieron fue cuantificar el valor del capital físico en diferentes economías contra el valor del capital humano, y la productividad y el valor de eso. Y hasta en economías como India, que son mucho más intensivas en mano de obra, de poca calificación, y donde la industrialización con máquinas o activos físicos genera a veces más crecimiento de productividad que el capital humano, aún en esas economías el valor del capital humano ya es mayor que el del capital físico. Ni hablar en economías más digitalizadas como la americana, donde el valor del capital humano es casi cuatro a cinco veces más que el valor de todos los activos físicos. El talento es el nuevo dinero, y el dinero es mucho más accesible. Entonces, ¿qué vemos en esta nueva era digital? ¿Y qué implicancias tiene para nuestras empresas? Primero, profundas disrupciones tecnológicas en ciclos muchos más cortos para poder reaccionar. Básicamente, si uno piensa, la típica estructura organizacional está armada para no equivocarse. No metan la pata. Está el famoso dicho que dice, a nadie nunca lo echaron por contratar a IBM, y porque era tan difícil para una startup venderle a una gran corporación. La organización tradicional está cableada para evitar el gran error, no para meter el golazo o el gran éxito. El problema es que esa versión al error lleva a ciclos más cortos y a jugadas menos agresivas. Y en un mundo de Google, Facebook y Mercado Libres, eso es cada vez menos posible. Segundo, la liquidez global hace que el capital ya no sea el factor de mayor escasez. ¿Para qué están optimizadas casi todas las organizaciones de la era anterior? Para maximizar la rentabilidad y para tener una gestión eficiente del P&L. Error. Ya no es lo más importante. Se puede fondear una empresa que pierde miles de millones de dólares durante muchos años, en pos de jugadas estratégicas y jugadas de crecimiento. Entonces, segundo gran problema del ADN de la empresa tradicional. Tercero, los mercados son cada vez más suma cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez hay menores posibilidades para tener múltiples empresas por segmento. Porque la distribución digital necesita mucho de la escala, y la escala hace que los mercados tengan pocos jugadores. El ganador se lleva casi todo el mercado, o los ganadores. Y eso aumenta aún más esa urgencia por ser el grande, por ser el que tiene escala y ser uno de los pocos que acapara esa participación de mercado. Y cuarto, si el talento es lo más escaso y es lo más valioso, ¿qué tan preparados están los modelos tradicionales de gestión de capital humano para gestionar ese talento? Muy poco preparados. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Entonces, ¿cómo se verán estas empresas del futuro? ¿Qué capacidades y qué dinámicas tienen que tener para ser exitosas? Miremos algunas, debe haber muchísimas más. Tienen que tener un foco en innovación constante. ¿Cuál es el próximo motor de crecimiento? Tienen que poder combinar una enorme escala con mucha intimidad, porque el cliente exige un servicio muy, muy bueno. Es muy probable que para crecer al tamaño que tengan que crecer, y en la velocidad que hay que crecer, no se pueda hacer todo eso desde el balance de uno mismo o con activos propios. Surgen las plataformas, negocios que en verdad usan activos de otros. Hay que estar constantemente asignando capital, no para la realidad de hoy y el retorno de hoy, pero ya pensando dos jugadas más en el tablero de ajedrez, y poniéndole fichas y dinero en forma agresiva detrás de eso. Porque de ahí va a venir el crecimiento que me asegura la escala del mañana contra mi competidor. Y por último, ya no sirve la organización que está estructurada alrededor de roles específicos y que perduran en el tiempo. El ambiente competitivo es demasiado dinámico. Hoy lo más importante es que yo me dedique al marketing digital. Mañana será la logística. Pasado mañana será, quién sabe, pero no sirve que yo trate de tener la expectativa de que lo crítico para mi organización va a ser lo mismo a lo largo de un ciclo muy largo de tiempo. Esto muestra tres empresas muy exitosas y que han logrado perdurar hasta ahora en el tiempo. Lo que ha cambiado es el modelo de negocios. IBM empezó como una empresa de hardware, luego pasó a servicios y luego software. Si hubiera dicho, soy la ganadora en hardware y sigo apostando en hardware, probablemente hubiera muerto. ¿Quiénes acá saben cómo empezó Netflix? Empezó distribuyendo DVD físicos. ¿Se imaginan cómo le hubiera ido si no hubieran apostado a algo que nadie creía posible cuando ellos empezaron a hacerlo? ¿Qué eran las películas por internet? Creían que el bancho de banda nunca iba a dar, que era una locura de Breed. Y sin embargo, gracias a eso, es hoy una de las mayores empresas en el rubro de medios. Marvel, los cómics de la época de mis abuelos, empezaron con revistas. Hoy las revistas representan una parte muy chiquita de la facturación. Supieron pasar en el momento correcto a las licencias, los peluches, los juguetitos de nuestros hijos. Y subieron en el momento correcto también entender que la industria de Hollywood se movía a grandes franquicias de enlatados que repetían los mismos personajes. Y la semana pasada, el lanzamiento de su última película fue el lanzamiento más existoso, creo, de la historia del cine. Siempre pensando en el próximo motor. La columna de abajo muestra industrias aún no tan digitalizadas o más tradicionales. El eje que corre así es satisfacción del cliente, medido en NPS. Y el eje de abajo es el market share relativo, la participación de mercado. Durante años, en industrias no digitalizadas, a medida que uno crecía y tomaba cada vez más tamaño, le era cada vez más difícil brindar una buena atención al cliente. Se perdía la personalización, se perdía el tacto, porque había que escalar y manejar escala implicaba procesos rígidos, no más uno a uno. Entra en esto internet, digital, celular. Puedo hablar constantemente con cada cliente independiente de mi tamaño. Fíjense lo que pasa en industrias digitales. Celular, cable video, telefonía. El más grande es también el de mayor satisfacción del cliente. Es la combinación de escala e intimidad. Uno ya no tiene que elegir si va a ser boutique y brindar un gran servicio, pero tiene que ser chiquito, o ser masivo y sacrificar calidad. Hoy uno puede tratar de ser las dos cosas, el más grande y el del mejor servicio. En el mundo del retail, ¿quién pensamos cuando pensamos en calidad de servicio? En Amazon. ¿Quién pensamos cuando pensamos en tamaño? En la misma empresa. Ahora, si tengo que crecer así de rápido, porque si no me comen, ¿cómo hago para crecer así de rápido? Yo mismo, con mi tamaño. Es impensado. Si a nosotros nos hubieran dicho hace 10 años que teníamos que llegar a volúmenes de ventas de casi 15 mil millones de dólares, construir logística, construir pagos, hubiéramos dicho que es imposible, nunca lo vamos a poder hacer. ¿Cómo construyo un banco más un retailer más una empresa de logística? Ahora, el concepto de la plataforma permite eso. Yo soy un retailer, pero no tengo inventario. Jamás vendí un solo producto yo mismo. Puse una plataforma tecnológica. Soy una empresa financiera, pero no soy banco. No tengo activos financieros. Soy una empresa de logística, porque cada vez más tengo que meterme y asegurarme que los paquetes lleguen del vendedor al comprador. No tenemos una sola camioneta, un solo avión, un solo barco. Lo hacemos a través de capacidad instalada existente. Entonces, fíjense los niveles de productividad y con qué pocos activos se pueden llegar a esta escala necesaria para competir si uno opta por el concepto de una plataforma, donde el activo no es mío, sino el activo es el existente en el sistema, pero yo soy el que aglomera esos activos y yo tengo el contacto con los clientes. Un eje mide la capitalización de mercado por empleado. El otro mira la capitalización de mercado, el tamaño de estas empresas, por activos físicos. Y miren las digitales donde están. Y miren las tradicionales. Ejemplos que conocemos todos. Fíjense qué increíble. Uno por industria. BMW se fundó en 1916. Tardó prácticamente 100 años, 116.000 empleados y un valor X. Uber vale casi el doble en 10 años de vida y con solo 7.000 empleados. Uber es la plataforma del transporte. BMW es una empresa de transporte. Marriott, cadena hotelera, casi 100 años de existencia, 200.000 empleados. Vale la mitad que Airbnb, que se fundó en el 2008, que tiene 5.000 empleados y tiene 0 metros cuadrados propios de espacio hotelero. Sin embargo, es por lejos el mayor hotel del mundo, porque es una plataforma. Disney, empresa emblemática de medios. 1923, casi 200.000 personas. Vale la mitad que Facebook, que tiene 15 años de vida y 12.000 empleados. Tomen, quizás, uno de los retailers que más admiramos y más eficientes de la región, Falabella. Falabella tiene casi 130 años de existencia. Tiene 10 veces el número de empleados que tenemos y hoy vale casi la mitad de lo que vendemos nosotros. Simplemente por el modelo de negocio y la posibilidad de escalar. Ellos tienen inventario, tienen real estate, tienen camiones. Nosotros no tenemos nada. Tenemos tecnología. Esto es un estudio de BSG, hablando de capacidades. Si el capital es abundante y lo más importante es invertirlo pensando en pos del crecimiento y del próximo crecimiento, mide, en blanco, el porcentaje del portafolio de CAPEX y de inversiones que los innovadores de alto rendimiento. Básicamente, las empresas exitosas distribuyen a lo largo de tres ciclos de CAPEX. La inversión en mi negocio de hoy, primer columna, 34%, casi un tercio. Inversión en negocios de mediano plazo, 34%, casi un tercio. Inversión en disrupciones del mercado que tienen altas chances de no funcionar, es casi una opción. Casi un tercio del presupuesto. Están haciendo apuestas al próximo gran crecimiento. En amarillo vemos cómo asigna capital las empresas no exitosas. Dos tercios al negocio de hoy, 23% a los de mediano plazo y el 10% al futuro. Cuando ese futuro llega, y llega muy rápido, ¿quiénes están bien parados y quiénes están mal parados? En esos entornos tan cambiantes de empresas que están constantemente apostando a nuevos negocios, apostando a nuevos espacios, la dinámica de gestión del talento es increíblemente cambiante. Nosotros dejamos hace mucho de buscar know-how o expertise técnico en un área. Lo que necesitamos es gente muy resiliente y con mucha capacidad de aprender. Porque donde te pongo cuando te contrato, muy probablemente no sea donde te voy a necesitar a los dos años y a los cuatro. Eso también implica que tu jefe está cambiando todo el tiempo, que las estructuras organizacionales están cambiando todo el tiempo. Muchas de estas empresas exitosas en la era digital están gradualmente, y otras más rápido, abandonando los esquemas de comando y control tradicionales, hierárquicos y pasando a cosas mucho más caóticas. Quizás el ejemplo más disruptivo es el de SAPO y otras empresas que practican algo que se llama la holocracia. Nosotros a eso aún no nos animamos. En la holocracia no hay jefes. Las personas tienen roles y esos roles mutan y te van asignando a diferentes celdas. Y podés estar en una celda un mes y en otra celda en otro. Ese dinamismo cumple dos cosas. Responde a la necesidad del cliente y del mercado. Pero también responde a la necesidad cambiante del empleado que quiere dinamismo, que quiere cambio, que quiere crecimiento, que quiere aprendizaje. Esta estructura ya no funciona. Esta estructura lleva rigidez, lleva feudos. Lo que yo más noto en esta, que es muy preocupante, es uno se pasa 20 años en una empresa tradicional construyendo una carrera y hay un montón de cosas que lo hacen exitoso y lo hacen llegar a la cima. El mundo cambió. Pero yo llegué a la cima haciendo A. Voy a empezar a hacer B de ninguna manera. No estoy cableado porque a mí lo que me funcionó fue A. Y entonces tenés los decisores acá haciendo cosas que sirvieron para cuando ellos crecieron, que no sirven para nada hoy. Entonces, si esos cambios en la dinámica de mercado están generando estos cambios en los diseños organizacionales. ¿Qué necesito buscar yo? ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué diseños necesito en mi organización para tratar de seguir la velocidad y estos cambios que están ocurriendo a esa velocidad? Y de nuevo, esto no es exhaustivo. Esto es para provocar una reflexión sobre cosas que deben cambiar para que las organizaciones puedan perdurar. Entonces, si los tiempos son más acotados y requieren innovación constante, ¿cómo hago para moverme a ese ritmo? Necesitamos empresas que se mueven a velocidades mucho más ágiles. Y de nuevo, los procesos y los diseños organizacionales de las empresas tradicionales no están contemplados para moverse rápido. están contemplados para no equivocarse. Y no equivocarse generalmente quiere decir moverse bastante lento. Uno tiene que estar preparado para que en cualquier momento pueda ser el próximo Pokémon GO. Piensen, siete desarrolladores, que se les ocurre un jueguito de realidad virtual donde yo levanto mi celular y veo un bichito que está corriendo por una plaza. ¿Se creen que alguno de ellos imaginó que en tres semanas tendría 50 años 50 millones de usuarios? Ahora dicen que sí, que siempre lo vieron. De ninguna manera. Ahora, si no hubieran preparado la arquitectura y los sistemas para escalar, nunca hubieran llegado a esos 50 millones. para tener ese tamaño y esa escala no basta enfocarse en una industria. Si Mercado Libre hubiera dicho yo solo voy a hacer retail, que era lo tradicional, zapatero a su zapato, tengamos foco, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? El de al lado o los de al lado globales hacen retail, hacen cloud services, hacen publicidad, hacen contenido. Y todo eso es margen incremental para competirme. Si yo me quedaba en el retail, no tengo escala, muerto. Nosotros fuimos atrás de banca, estamos yendo atrás de logística, pensamos en publicidad, porque necesito esos motores para escalar. Y eso implica que yo tengo que participar en diversas cadenas de valores, tal vez antes impensadas. la maquinaria de la empresa, los procesos de decisión tienen que estar muy enfocados en poder desplegar el capital de forma muy rápida. Y la gestión del talento quizás es lo que requiere el cambio más profundo de todos. Se habla mucho de Agile. Yo no voy en dos minutos a poder enseñarles mucho de Agile. Lo que les puedo contar es lo siguiente. Mercado Libre nunca tuvo un proceso de ser ágil. Nunca buscó Scrum. Mercado Libre nos pasó otra cosa. Nosotros desde el día uno nuestro producto lo único que teníamos para ofrecerle a un consumidor era tecnología. Y la tecnología se desarrolla en ciclos ágiles. De nada me servía a mí planificar un plan comercial a dos años o a un año porque después me daba vuelta y el programador me decía yo en tres semanas te puedo hacer esto, te sirve o no porque los dos años tuyos no tengo idea. Eso generó que nosotros en todo el negocio tengamos que pensar, tengamos que planificar, tengamos que decidir a la par de lo que podían ir los desarrolladores. Eso generó un ADN empresarial que piensa en pequeños pedazos, en pequeños sprints, que está todo el tiempo viendo qué me dijo el consumidor del último sprint porque es lo único que tengo para mirar, porque es lo que el desarrollador pudo lanzar. nos obliga a colaborar mucho más. En Mercado Libre los centros de poder no son finanzas, no son el negocio, son el desarrollador porque todos dependemos de él. Estas características de las empresas ágiles, rápidas de moverse, colaborativas, donde hay un enorme sesgo a la acción, son críticas en este nuevo mundo. Para los que no nacieron digitales, tienen que lograr esta transformación. es cómo llevar lo bueno que tienen los startups, esa capacidad dinámica, el problema es que el startup no es estable, es caos, no tiene ningún proceso, a combinar esa capacidad dinámica con procesos. Si no se es dinámico, uno se vuelve la organización tradicional, burocrática, lenta. Vimos antes intimidad y escala. Ahora, una cosa es que la distribución permita tener intimidad y escala. Otra cosa, y todas las organizaciones dicen que tienen foco en el cliente. Si jamás di una charla o le pregunté a una organización que te digan a nosotros la verdad que el cliente no nos importa. Con lo cual no les digo nada nuevo si digo hay que enfocarse en el cliente. Lo que sí notamos si miramos estas organizaciones hoy en día es que nunca antes verdaderamente se prestó tanta atención en el cliente por necesidad. Porque de la misma manera que esa distribución digital te permite llegar a tu cliente muy rápido y muy fácilmente al cliente le es muy muy fácil abandonarte igual de rápido. En nuestro mundo en el mundo del retail durante mucho tiempo se decía location, location, location. Yo tenía que poner el local en la calle donde la gente caminaba y la gente me iba a comprar a mí porque era cerca de lugar a comprar. Y si aparecía otro retailer a 10 kilómetros que era más eficiente que yo no necesariamente me iba a robar participación de mercado porque implicaría que el consumidor tenía que ir esos 10 kilómetros. Entonces ¿yo realmente tenía foco en el cliente o tenía floco en retail? Tenía foco en retail. En mi realidad de los bits y bytes yo puedo llegar a prácticamente cualquiera de ustedes a través de sus celulares con Mercado Libre. Ahora con esa misma facilidad que yo llego ustedes pueden abandonarme a mí en tres movidas del dedo e ir a otro retailer. Yo o realmente me enfoco en el consumidor o muero. les contaba antes lo de Pokémon Go. Otro factor fundamental de estas nuevas empresas es que prácticamente todo tiene que estar construido para verdaderamente escalar. Uno tiene que imaginarse casi siempre qué pasa si soy mucho más exitoso de lo que creo. Porque lo que uno no puede hacer es encontrar algo que genera un crecimiento exponencial y ponerle trabas uno mismo y perderlo. Entonces eso es una anécdota de Mercado Libre. Las líneas blancas muestran la capacidad instalada de centros de depósito que o ya adquirimos o estamos en proceso de adquirir. ¿Sí? La línea amarilla muestra cuánto de esa capacidad instalada pensamos que vamos a utilizar. Yo como CFO soy un desastre como verán. Digamos ¿por qué querría tener prácticamente el doble de la capacidad que creo que voy a usar y acá por qué toda esta ociosidad en una industria como la logística que es tan tan sensible al costo unitario? ¿Qué pasó en mi historia que me hace hacer eso hacia adelante? Yo fui el CEO inteligente que quiso dimensionar bien los centros de depósitos en el 2017 ¿y qué pasó? Creció mucho más rápida la necesidad de espacio instalado de la que teníamos y literalmente una de las iniciativas más exitosas que teníamos que era ofrecerle a nuestros propios vendedores la capacidad de mandarnos su inventario para que nosotros podamos gestionarle toda la cadena de retail y además llegar rapidísimo al consumidor en México tuvimos que frenarla y perder nueve meses porque el CFO muy inteligente se había equivocado un poco en el cálculo de capacidad instalada no me va a volver a pasar prefiero tener derroche que tener falta en parte ¿por qué? porque el capital es abundante porque puedo darme este lujo entonces pregúntense siempre eso does it scale puede esto escalar si hace falta que lo haga les hablaba antes de que para tener la escala necesaria nosotros tuvimos que ir a fintech tuvimos que ir a retail tuvimos que ir a logística nosotros somos un ejemplo diría hasta tímido miren las grandes tecnológicas las chinas facebook snap y miren diferentes industrias retail inteligencia artificial banca messaging comunicación publicidad fintech están distribuidos a lo largo de prácticamente todas las cadenas de valor donde tienen ciertas sinergias con lo que hacen esto tiene dos beneficios tiene un beneficio si se quiere más financiero que es cuanto más negocios tengo y cuanto más grande soy más escala tengo más margen tengo para subsidiar diferentes negocios si yo gano mucha plata en uno porque tengo una posición competitiva muy fuerte puedo perder plata en otro y generar esa posición competitiva pero esto tiene otro motivo que tiene que ver con el consumidor en las eras digitales cuantos más puntos de contacto yo tengo con el consumidor más puedo vender los otros servicios míos mis costos de adquisición de cliente mis costos de crecer mi negocio son cada vez menores porque la fluidez de esa conversación digital con el cliente me permite todo el tiempo estar buscando nuevos servicios muchas veces nosotros en Mercado Libre decimos que en verdad no somos ni un retailer ni un fintech lo que somos es una gigantesca plataforma de distribución con puntos de contacto múltiples con centenas de millones de consumidores en América Latina para distribuir diferentes servicios hoy compra y venta hoy cuentas de ahorro capacidad de pago mañana por qué no seguros mañana por qué no otras cosas entonces estos son los competidores que ustedes tienen no se crean que porque están en una industria o poco digitalizada o que aún no hay uno de estos grandes monstruos jugando que no lo va a ver la voracidad es infinita Amazon no tengo esa filmina pero cada vez que hay un rumor de que Amazon va a entrar un nuevo mercado el valor promedio de las empresas de ese mercado caen entre un 4 o 5% solo por el rumor porque de nuevo es empresas que van a poner esa escala en uso para competirme ahora para acertar tantas apuestas a través de tantas industrias diferentes se requiere constantemente esta inversión de la que hablábamos antes y pensado en estos ciclos como les decía el negocio existente tengo que continuar invirtiendo porque de ahí tengo que sacar mi flujo de caja y mi margen de hoy ¿cuáles son los negocios que en los próximos años a dos años y medio van a generar el crecimiento de mi negocio no inicialmente caja nosotros cuando pensamos un negocio intermediario como mercado pago no le exigimos que sea rentable le exigimos que crezca mucho la rentabilidad vendrá después y por último a largo plazo ¿cuáles son las nuevas grandes oportunidades que van a surgir? ¿son los seguros para nosotros? ¿es la logística para tercero? no lo sabemos pero tenemos que hacer todas esas apuestas esto de acá muestra lo que invierte en CAPEX en miles de millones de dólares las cinco mayores empresas de tecnología y miren lo que ha sido la evolución a medida que se meten en más y más industrias y empiezan a participar cada vez a lo largo de diferentes cadenas de valores ¿sí? hoy solo esas cinco empresas invierten anualmente en sus negocios casi 50 mil millones de dólares de CAPEX todos los días me despierto y pienso con lo que ya hemos construido en Mercado Libre si esto fuera hace 30 años podríamos relajar hemos construido algo enorme y la verdad es que nunca podemos relajar porque todos los competidores tienen un nivel de un tamaño y una agresividad que antes no ocurría ahora si uno va a estar haciendo estas apuestas todo el tiempo en negocios intermedios y en negocios a largo plazo ¿cómo hago para asegurarme que estoy siendo eficiente con los cálculos de dónde invertir y cómo invertir? la clásica empresa lineal y tradicional pide un plan de negocios y eso me encantó del expositor anterior entonces el CFO llama a sus equipos y le dice tráigame un Excel que me muestra cómo va a funcionar este negocio en los próximos tres años y el equipo me dice pero no entiendo el negocio lo vamos a lanzar en un año para ver si funciona a tres y yo te tengo que traer un Excel que cuente lo que va a hacer si yo tuviera esa capacidad de ver el futuro créeme que no estaría acá trabajando para vos estaría en una isla en el Caribe viviendo de mis millones porque veo el futuro no sirve porque estas industrias están haciendo apuestas a negocios que no sabemos si van a despegar o no vuelvo a Pokémon GO entonces la manera de desplegar el capital es mucho más prueba y error es hagamos la apuesta encontremos talento que se anima a tratar de lanzar eso démosle lo que necesitan y observemos veamos qué está pasando al año qué está pasando a los dos años qué está pasando a los tres y hay un equilibrio que se tiene que lograr que es no vale matar algo al año porque no está dando buen retorno porque la verdad que la mayoría de las veces que uno lanza algo no funciona la primera vez ni la segunda hasta que uno lo va iterando la tercera y la cuarta sí a lo que tampoco hay que ser es necio y seguir tirándole dinero algo que no está funcionando con la cual la clave es cuando funciona duplicar la apuesta estas son las inversiones de Amazon en logística y contenido y uno creería que los ingresos son en amarillo y los costos en blanco no es al revés los costos son amarillo y los ingresos en blanco y por qué siguen tirando más y más plata a algo de dudosa rentabilidad por una de dos razones o porque tiene un beneficio a largo plazo y entonces vamos a duplicar la apuesta porque ya hay suficiente prueba de caso de que esto va a funcionar o porque tiene beneficios adyacentes al resto del negocio mercado pago pierde mucho dinero en muchos países pero sabemos exactamente cómo eventualmente hará dinero y entonces duplicamos esa apuesta año tras año y ya terminando el talento y los empleados buscamos otro entorno laboral las culturas que estaban guiadas por no equivocarse y qué piensa mi jefe de mí o cómo me estoy posicionando terminan generando ambientes absolutamente nocivos para todo lo que requiere la dinámica digital termina generando posiciones defensivas termina generando feudos y silos es muy difícil innovar en ese entorno lo que se busca es una cultura de abundancia donde las personas sienten que tienen capital y tienen recursos para probar se darán cuenta que las tecnológicas casi hacemos un culto del error los famosos fuck up nights donde la gente viene y cuenta sus peores errores qué se está tratando de lograr ahí que no se tenga miedo a probar e innovar nunca se va a descubrir el próximo Pokémon GO si eso es algo deseado no lo sé si no se deja que algún loco pruebe algo tan estúpido como esa idea y de nuevo 50 millones de usuarios en dos semanas no lo puedo creer si sigo sin creerlo se crecía mediante promoción vertical con lo cual ¿quién es la única persona que me importa el que tengo arriba? oh bueno el panel de avaliadores en una estructura que no es vertical donde lo que más importa es cuáles son las asignaciones que me han dado que me han permitido mostrar que estoy haciendo bien las cosas ¿sí? y además lo que necesito es influenciar a muchas personas y necesito que muchas personas tengan una opinión mía en entornos tan complejos de empresas que juegan a tantos modelos de negocios distintos yo no tengo un jefe o una persona que es importante yo en Mercado Libre como el CFO tengo que asegurarme de tener un vínculo muy fluido con desarrolladores con gente de logística con gente de fintech con gente de retail que no me reportan a mí ni yo a ellos pero todos dependemos profundamente unos de otros porque la distribución es única porque el stack tecnológico es único entonces son organizaciones donde las personas exitosas no son las que saben manejar este desarrollo de carrera pero los que saben orquestrar equipos los que saben moverse hacia los costados se están reemplazando organigramas por esferas de influencia ¿y quién es la persona clave? ¿a quién busca el headhunter? no al que está arriba en la pirámide al que en su esfera de influencia se ve una bola que conecta a centenas de personas en la organización y tal vez no es una persona senior en muchos casos de hecho es una persona junior pero esta persona es la que está haciendo que ocurran muchas cosas en ambientes tan dinámicos los títulos y las posiciones se vuelven cada vez menos importantes yo tuve la brillante idea hace como dos semanas de sugerir que dejemos de usar títulos no me fue muy bien se ve que todavía hay resistencias pero creo que refleja una cosa de que es menos relevante el cargo y mucho más relevante qué cosas uno está haciendo antes de terminar les diría que tal vez de todas estas cosas si tuviera que decir enfocarse en uno en un proceso de transformación digital y nosotros hablamos muchas con empresas que están tratando de transformarse digitalmente y vienen a ver qué hacemos les diría esta quizás es la más relevante la transformación digital sin un cambio del talento o sin la adquisición del talento digital es muy 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 difícil ¿sí? quizás la única recomendación que les daría más importante que esa es lo siguiente nosotros tenemos una concepción de gestión de talento que es se distribuye a lo largo de la organización el bueno de filanzas el bueno de B el bueno de C el bueno de D cuando uno da un paso al costado y piensa eso no hace ningún sentido lo que hace en ese sentido y esto muestra las empresas exitosas y las no tan exitosas donde colocan a sus mejores personas y no tratan de distribuirlos equitativamente a la organización los tiran todos al desafío más importante de ese momento y que estén ahí dos años en dos años será otro los corremos todos si yo distribuyo mi gente buena a lo largo de la organización sin pensar cuáles son las misiones críticas para ese ciclo estoy haciendo una desinteligencia en cómo uso el talento porque tengo gente buena haciendo cosas que se da cuenta que no son tan importantes y tengo potencialmente colaboradores sólidos pero no estrellas en áreas que son claves ahora el organigrama tradicional a lo que lleva es que a uno distribuya equitativamente los muy buenos no hace ningún sentido y la diferencia entre un bueno y un muy bueno es enorme en ventas es ocho veces la diferencia de productividad y resultados en desarrollo de software nueve y hasta en tareas donde uno creería que no como legales es doce veces identifiquen el talento y mándenlo a misiones críticas ¿sí? no es fácil el cambio y la transformación digital y requiere cambios muy profundos lo único que les puedo asegurar es que si no rediseñan sus organizaciones en forma profundas casi hoja en blanco olvidándose de todo lo que hicieron hasta acá es muy difícil ser exitoso en la nueva era digital porque los resultados que van a lograr son los mismos que venían logrando hasta acá muchas gracias y